Mi nombre es Felipe Castro, pertenezco en Rescuardo de Barrancón, mi edad es HIV. Soy artesano de muchos años, con mi edad 58 años. Desde yo nací vivo en Rescuardo de Barrancón y conformo a mi familia. Mi grupo de familia se constituye, mi esposa, mis hijos y mis hijas. Ellos son artesanos también porque aprendieron de mí y yo aprendí también de mi padre, de mi abuelo. Cuando nace desde el vientre uno no se aprende porque uno ya aprende con otra persona. El producto que yo primero trabajaba es directamente el canasto. Y el segundo aprendí el balay para sostener a la familia. Cuando uno ya aprenda ya uno puede enseñar a otra persona, a otro joven. Primeramente es conseguir materiales un poquito cerca. Me toca caminar más o menos 20 minutos. Se corta material, se trae a la casa y uno siente con la señora, va a hacer rasparla. Y después se pintan o se pinta entero o se pinta la mitad.